Está todo ok, eh. Muchas gracias, en marcha el partido entonces da la orden de Fernando Chenique, ya se enfrentan Vélez y Racing, Racing y Vélez. Le pegaba esa pelota de Emiliano Papa parte del golpe de cabeza intentando otra vez jugar con la pelota Vélez Arfiel entregaba por el medio a Lione la pelota a la raya lateral y habrá saque de manos para la Academia. La van sacando sobre la punta viene Ismael Quiles Quiles profundiza, ahí va para Rodrigo De Paul a ver cómo puede resolver la historia Rodrigo De Paul, la devolución para José Luis Gómez, se viene Gómez ¡Milagro! Tiro de esquina Cruzó Tobio justo y tiro de esquina para la Academia ¡Ah no! ¡Ah no! Salió directo no pegó nadie No, 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 Artis no va más No, 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 mirá ahí está El mismo Artis antes de quedarse en el suelo hizo el gesto que no estaba mareado Debe estar mareado, ¿no? Sí, sí, está mareado No veo mala intención de Prato cuando salta a cabecear yo creo que hace el movimiento del brazo Por supuesto se lo llevan directamente al vestuario y seguramente lo van a trasladar para hacer algún estudio para llevar tranquilidad, ¿no? La vino a buscar en la mitad de la cancha otra vez Zuculini juega para Gómez a ver qué pasa la devolvieron para José Luis Gómez al área para Zuculini levanta Zuculini ¡Milagro! Bien, bien por el chico se inspiró Venía para buscar de cabeza a Lione ¡Epa, muchachos! Tranquilo La pelota dentro está Zárate, está Zárate Zárate, Zárate ¡Gol! De un saque de arco y la segunda jugada que queda bollando ahí un rechazo imperfecto y la habilitación para Zárate perfectamente habilitado quedó enganchado quedó enganchado Quiles Zárate metió un pique corto lo limpió a Zárate y puso a Vélez arriba en el marcador el toque corto para poner una muy buena pelota de canteros y dejar solito a Mauro Zárate Estaba Zárate buen anticipo de Cáiz entregando para Depoli puede ser y puede ser pelota para Gómez es buena para la Academia va Cáiz a buscar y cierra Tobio la manda el tiro de esquina el área, atención se viene Vélez Sárrate domina Zárate Zárate que va que bien se amacó que bien que enganchó mira Sabel Hitch sigue con la pelota Zárate de centro ahí está a Lione saca el arquero con la pelota la sacó Barata decía mi abuela sacaba sin embargo insiste ahora Vélez pelota cruzada toda para el otro lado corre para buscar Papa sigue Papa engancha Papa que buena pelota por adentro atención con Prato engancha uy se fue Prato ahí está la pelota vuela al córner esta es la acción de Prato que enganchó y generó una nueva situación para Vélez se viene Vélez por el segundo con gol de Sárrate gana 1 a 0 el centro está atención arriba dominguez tapó el arquero Zaja Zaja el arquero el chino con la pelota despega José Luis se viene Pepe Luis Gómez la pelota por adentro atención con el enganche de Vieto buena maniobra atención con el centro está Zuculini el centro atrás el rebote para Villar desenfunda Villar cerca el remate de Villar cerca este es el remate que pasa muy cerquita del palo derecho pero insisto más gente en ofensiva a ver Villar que la juega pelota para Auche va para el empate se va el demonio a ver si está encendido Auche 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 acomodado que encontró a Vélez en defensa explotó el sector entre Domínguez y Papa y el demonio la tiró afuera la lleva Prato atención porque pide insuba se mete Domínguez al ataque te avisé que va Domínguez te avisé que va te avisé tapó Zaja el rebote insuba a Zaja de nuevo como para no ganarse aplausos el chino 39 al pocho pelota arriba entró Domínguez cabeció y Zaja bien parado el arquero la pelota va para Villar giró bien Villar giró bien Villar ahora va para Auche está el empate Auche está Auche está con el arquero Sosa que responde carga Villar otra vez se lastimó se prepara Tobio la devolución de Tobio viene para buscar esa pelota Prato pone el cuerpo donde Sabel Hitch pelea Sabel Hitch gano Prato Zaja el arquero brillante con la pelota le cae la pelota por la punta derecha Auche va a levantar Auche el árbitro dice no se terminó acá no hay tiempo de nada se termina señores el partido en Avellaneda ha ganado Vélez Arfi por gol de Zárate 1 a 0 ha perdido Racing que sigue sin ganar en la temporada ha caído Mostaza Merlo en el comienzo de su tercer ciclo en el equipo de Avellaneda así se va Racing sin ganar ¡Gracias!